¡Muchas gracias! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Vicky! Hola, compañeros. Bueno, qué decirles que estoy más que orgullosa de estar en esta gran marcha federal. También me llevo una gran experiencia con el grupo de compañeros que viajamos y tuvimos la oportunidad con el compañero de Amari. Aprendimos un montón, pero también volvimos un poco tristes, ¿no?, por ver la realidad que hay en las provincias. Ver a tantas mujeres luchando tanto para poder llevar el pan a sus casas. Eso es también algo que me marcó y la verdad es que vale la pena estar acá. Vale la pena cada lucha que venimos dando, valió la pena ese viaje. Conocimos a un montón de gente, un montón de compañeros y compañeras que lo sufrieron tanto poder llegar que hoy vale la pena porque les mostramos al gobierno de que no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir adelante. Porque ellos, con obligarnos con la policía, ya no nos quitan nada, ya no tenemos nada. Porque cuando también pasó la represión en Kermica, lo primero que hicieron fue reprimirnos y dejarnos en la calle. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Así que nosotros tenemos que seguir en la calle, seguir convencidos que es el único camino que nos va a llevar a la victoria. Porque si no, quedamos dos en nuestras casas, sentados, no vamos a lograr nada. A mí particularmente, este viaje me sirvió para darme cuenta que no solamente acá en Buenos Aires hay necesidad. Yo no lo sabía y lo viví. Y la verdad, compas, que vale la pena cada esfuerzo. Estar acá en esta plaza hoy es un orgullo para mí. Y no dejar de nombrar al gran equipo que vinimos formando y vinimos con mucho cansancio, la verdad que ya no damos más. Agradecerle a cada uno de los compañeros de esta provincia por el recibimiento y también a ustedes por ser parte hoy de esta gran marcha federal. Gracias, compas, a no bajar los brazos y arriba a los que luchan. Luchando y resistimos por la libertad, luchando y resistimos por la libertad, no a la opresión ni a la represión, luchando por trabajo y dignidad. ¡Luchando y resistimos por la libertad! ¡Luchando y resistimos por la libertad, luchando por la libertad! Gracias.